La la rava impresionante Pero la la rava impresionante Pero la rava impresionante La rava impresionante La rava impresionante La rava impresionante A ver un segundito Más o menos la llave Se ve donde esta la llave El paso es que me hace un poco Propio bobina El sistema de la llave Vamos a tomar Esta es la misma Esta es la misma Esta es la misma Dinoclo